Aquí está. ¿Se lo puede llevar? Se lo agradezco. Gracias. Y no tarde en regresar, que le vaya bien. Parece que me irá muy bien. Pongamos más de color blanco. El tiempo pasa muy rápido. Lale no me ha llamado. ¿A ti te ha llamado? Ay, no, a mí no me ha llamado, lo juro. A mí tampoco me ha llamado. No me están mintiendo, ¿verdad? Ay, madre, te dije la verdad, te lo aseguro. No, guarda la calma. Piensa en que está muy contenta y que por eso no nos ha llamado. Oh, quizá ellos tuvieron una gran pelea y ella ahora nos odia. ¿Por qué habrían de pelearse? Sí. ¿Y si tienes razón, hija? Ay, ahora me siento mal. ¿Y si ese hombre está haciéndole pasar un mal momento a mi pobre hija? ¿Qué voy a hacer? Madre, si ellos están peleando en aquel lugar tan bello y romántico, no deberíamos esperar, ¿no creen? Si no te callas, te enseñaré lo que es el amor con un buen golpe. Así que mejor cállate. Seguro, madre. Llámala. Anda, llámala. Llámala. Yo no voy a llamarla. Tampoco le voy a llamar. Hazlo tú, a ti te interesa. Ay, qué lindas. Hasta ahora se dan cuenta que soy su madre, Energiz. Vamos, pásame el teléfono. No, madre, tú no la llames. Además, tú ya hablaste mucho con ella. Hazlo, Tony, Energiz. Anda, activa el altavoz. Anda, no te quedes sentada. ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes ya la escucharon. Van a terminar. Tal vez nosotras nos presionamos mucho. Es nuestra culpa. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Todo es tu culpa. Tú provocaste esto. ¿Yo? Madre, ¿pero qué hice ahora? ¿Tú qué hiciste? Volteaste a ver al cielo y luego dijiste tus tonterías, como siempre. Algo se me ocurrirá. Algo se me ocurrirá. Ay, madre, pero cuando yo miro al cielo, yo siempre... Ajá, ajá. Algo pasa. Siempre algo pasa. Pero las cosas buenas nunca pasan. Miras al cielo y luego los problemas caen como la lluvia. Ya, madre, no puede ser que ahora yo tenga toda la responsabilidad. Bueno, yo aún no creo que esté pasando eso. Si yo estuviera en otra ciudad, en un maravilloso hotel, gozaría sin duda alguna. Y aún más con mi prometido. Hija, aún estás soñando. Pero es mejor que aterrices. Regresa a la tierra. ¿Qué dije? No comprendo nada. Mira, no comprendo. Estaría encantada de estar con él. Todo es lindo con él. Ya abierto. Déjalas de ver a ese hombre. Lo voy a conocer y yo decidiré si puedes o no salir con él, porque escogeré lo mejor para ustedes. Ay, y ahora estás malhumorada. No entiendo cómo terminé siendo la peor de tus hijas. No te preocupes, hermana. Yo siempre termino siendo la peor de todas. ¿Por qué se atraviesan para hablar entre ustedes? Vamos, hablen atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!